Yo nací en Corrientes El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo en el predio del Corsódromo Nolo Alías el primer homenaje y celebración del Día del Comparcero organizado por la Federación de Comparsas y Agrupaciones Musicales cuyo titular es Mario Rey Imágenes que estamos compartiendo con ustedes A través de la Ley Nº 6.304 de la Legislatura Provincial se instituyó el Día del Comparcero en honor a la memoria de las ocho personas de la comparsa araberá que perdieron la vida en aquella mañana del 23 de septiembre de 1978 y que enlutó al carnaval correntino En los considerandos de la norma se ratifica la importancia que tienen los carnavales para todos los correntinos y reconociendo la figura del comparsero como verdadero protagonista de esta fiesta que forma parte de nuestra cultura y tradición local con trascendencia internacional Las imágenes muestran algunas de las alternativas de la cita convocada en el Corsódromo de la Ciudad de Corrientes declarada de interés ministerial por la cartera turística Agradecemos la invitación